No sé qué Ay mujer Doña Lidia Doña Lidia Doña Lidia Esperando mamá Niña Iseta A usted le gusta comer pollo Ella cuenta que va a comer pollo Y le van a salir mas alas Esto está padre No, lo que pasa es que yo le dije a ella ese día No coman mucho pollo Porque le van a salir plumas Y a mi ya me salían Unos plumas aquí debajo Le dije mira mis plumas Ellos ya son alas Todos los pelitos que ven ahí son plumas Son síntomas de plumas Y me van a salir muchas plumas Son síntomas de plumas Ya no salió Ay Dios Amor me voy de ti Esta vez para siempre Aunque me diga Aunque me haga mal Y me duele el abio el estomago Ay Dios ¿Ya se va a sobar? Ya vimos que se fue rayando la bibi Ah bueno, se va a sobar Como le hizo Como le hizo Como le hizo Como le hizo Usted le hizo así 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 le hizo usted Nada Nada Usted le hizo Es que 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 No le hizo Así le hizo No Lo que pasa es que Ella dice que bailó con el pollo Para darle la expedida Que ella ni va a estar en esta vida Ah Ah ¿Dónde se va a ir a salir a salir? Muy bien Bueno Si San Se San San Ahí trajimos la hielera con agua pura, el que quiera tomar agua pura. Sí, doña Maga ya lista una hielera con agua pura. ¿En serio? Sí, puedo comprar hierro y la tira limpia. Ah, todos por juntos. Entonces vamos a dejar de regreso la casa. Vamos a dejar de regreso la hielera. Vamos a dejar de regreso la casa. Aquí estamos con Chini Biris, echando arena. Aquí es Acambolodei, siempre ayudando aquí. Para las buenas horas. Y gracias a la persona que colaboró para hacer esta buena obra. Aquí estamos echando punta, echándole ganas para que mire que se realizan las horas. Como se tienen que realizar. Aquí no nos calzamos, va. No. Mi meta ahorita es bajar mis tres libras. Entonces me miran las gafas. Y pues, así es como Miguel tiene que hacer esto, no comer, ¿verdad? Entonces así baja él de peso. O sea que hoy no come gallo. Hoy no como gallina. Hoy yo estoy a puro trabajo. Hoy yo estoy a puro trabajo, cero comida. Y en eso me desmayo Chino o me refaltaste? Bueno, lo hacemos volver con roda y alcohol. ¿Y será que sí resuelve? A ver, yo vi. Ya estoy a desmayado una vez. ¿Cómo volvió don? ¿Cómo se llama? ¿Cómo volvió don? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vitamina. ¿Dónde está? ¿Vitamina. ¿Será que falta vitamina? Se desmaya uno bien. Ah, sí. Uno siempre contiene vitamina y calcio y potasio. Si no. Si no, no. Ah, no. No, es que los glóbulos rojos no trabajan, no funcionan al 100. Y si no funcionan al 100, estamos fregados. Más te voy a tomar Tramador. No, loco, no del chino. ¿Sí o no del chino? Pues la verdad yo no sé, nunca he probado esto. ¿Quién ha probado Tramador? No. ¿Nadie? ¿Quién ha probado? ¿Ah? Bueno. Bueno, amigos, aquí está el piso por acá. Aquí tiene que hacerle los acabados todavía. Un poquito más y se va terminando. O sea que es como que te echabas una adrenalina, digo yo, algo así. ¿Por qué? y porque si no trabaja como quedo adicto a eso es una droga se pasa de dosis bueno ahorita vamos a mezclar ahorita porque solo voy a enfocarla para todas acá ya que todos quieren trabajar no voy a trabajar y ese cuchillo tan raro de cuchillo a cuchilla los dos están haciendo ese es la mamá y ese es el hijo no se nos quita la gorra no se nos quita porque no se nos quita la gorra estoy fascinando ya nos acostumbramos porque? no se la gorra no se quita sola no la quitamos quítosela porque se ve mal porque se ve mal? pero ahorita no se ve porque se le puede caer no porque ahí no se agarra los pelos que si vienen y como no hay que tener pelo para estar fácil bueno ya dicen la gente yo no se mira doña Vicenda si no lo vamos a quitar pero se lo olvidó si no lo vamos a quitar pero se lo olvidó osea que hoy van a comer polliviri vamos a comer vamos a comer más chino ah vamos a comer todos vamos a quitar un rico caldo chino grabar rato aquí voy a ayudarles a ellos porque vos ahorita ya me estás ok bueno vamos a te va a ayudar vamos a bailar ah lo que esta es el ron no le gusta ya no hombre si ella no baila que? una abeja ahí fue lo picó y donde esta? a ver donde esta? lo maté porque lo aventé así ve era abeja o abejo? ese lo aventé? abeja pero donde esta? porque yo senti que lo agarre aquí lo pide así ve y no fue con el alambre que se fue jajaja 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 es una abeja pero sabes donde quedó y para que la quiere buscar ahorita si todo moya? ya le picó para darle su merecido ya quiero ver como se le pone bien grandota se le va a poner pues ahí están ya están listas las chicas haciendo el delicioso para hacer la deliciosa comida para preparar lo siento chicas hoy no pude ir con ustedes que yo estoy haciendo otra labor diferente porque los hombres están haciendo lo que es el trabajo porque siempre no se ha acompañado a ustedes verdad chicas ahora nos está acompañando doña Vicente ah si pues ahí la tenemos a ella chicas que pasó usted dice que se engaja de nuestros delantales ah si pues no ya vemos nosotros no tenemos esta disfrutando con que sea un trapo nos agarramos de veras pues ah pero si lo tiene es que lo que pasa 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 que de plano uno se le se le olvida verdad como uno no sabe que a eso viene uno verdad y entonces de sorpresa a la mesa a la mesa venían pero como la de señor madre dijo que no no es la comida para todos aquí es verdad las patadas no nos traían para adelantar porque es verdad es verdad pues vamos a ver ahorita a Romario por acá porque ahí está Romario con ganas mezclando lo que es la mezcla para el piso de doña Maga y el esposo con Ramiro como dieron en un video anterior que yo estaba mezclando y ahorita que me dijo él lo que tenía aquí voy a mezclar yo está bien entonces ahí tenemos a Romario que él está está revolviendo el cemento con la arena y para echar el piso y como lo ven ahí vamos a observar a un Ramiro que es lo que se encuentra haciendo por acá bueno ahí tenemos al esposo de doña Maga que es don Ramiro él nos dirá que que es lo que hace aquí pues encargando aquí el un cuartito para echar el piso sí porque imagino que está muy contento ¿verdad? ¿cómo se siente ya que están echando el piso en su corredor? la verdad que más que contento ¿verdad? felices es verdad bendito sea Dios y bendita gente del corallo que Dios me los bendiga vamos a tener nuestra casita ya ya no se nos va a llenar la casita de agua ya no y cuénteme ese día cuando fue cuando se hundó bastante hasta donde llegó el agua bueno y qué hicieron ustedes ahí cuando se empezó a llenar pero lo que empezamos a hacer pues en los mismos bloques levantar y levantar los tenemos ahí se nos mojaron un poco vamos a arruinar unas cosas ahí pero ahí sí que no podemos negar porque es importante de nuestro señor si es verdad es cierto bueno que estamos contentos también los días de hoy aquí estamos todos reunidos si es verdad aquí a mediodía primero Dios vamos a estar ahí reunidos todos disfrutando un casito ahí ah por cierto si ya las chicas ahorita las están preparando verdad ya las están preparando está bien ajá es que eso lo teníamos allá para ustedes pero yo lo que quería hacer más más entonces mejor una vez de una vez es cierto bueno pues estas son las palabras de don ramiro el esposo de doña maga verdad y entonces vamos a volver a ver a las chicas por acá bueno ahí están las chicas está doña vicenda está Dailin y Luchi todavía sí en verdad vamos a romario romario por acá que ya está él ya ya se rebaja el agua así bueno ahí está romario ya está abriendo lo que es la mezcla ya está abriendo para echar el agua verdad para poder mezclar todo bueno entonces vamos a dejar este video por acá y nos vemos en el siguiente video bueno entonces vamos a ver las chicas por acá bueno chicas entonces ya con esto nos despedimos y nos vamos a ver en el siguiente video adiós chicas bendiciones para todos chicas